I want you to stay Soñándote Ya no sé qué hacer Ya no sé lo que hacer si no estoy contigo Ya no sé lo que hacer si no estás conmigo Soñándote Ya no sé lo que hacer si no estoy contigo Ya no sé lo que hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé lo que hacer si no estás conmigo Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Si no te vuelvo a ver Siento que voy a enloquecer Me vi extraño tu piel Hasta el amanecer Nadie te compara bien Espero que esté bien donde te quedaste Haciendo music solo pa' olvidarte Baby, de mi vida te alejaste Yo no soy nadie para obligarte Pa' que te quede un rato más Te vi distinta y supe notar De lo que quería no hay ni la mitad Baby, conmigo no vas a jugar Enloqueciendo no puedo calmar Todo lo que siento no es casualidad Baby, decime si un chance me da Que si es necesario te salgo a buscar Dime si te vas Si es necesario te salgo a buscar Deja el pasado, no mires pa' atrás Que te prometo que todo va a cambiar Hoy te quiero ver Un ratito más Dime la cosa que no puedo aguantar Quédate juntito un ratito más Que no puedo aguantar Que no puedo aguantar Si te vas te quedas Si no estás mal de estar Sin ti nada es igual Sin ti nada es igual Ya no sé qué hacer Si no te vuelvo a ver Siento que voy a enloquecer Baby, extraño tu piel Baby, hasta el amanecer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer si no te vuelvo a ver Ya no sé qué hacer si no estoy contigo Ya no sé lo que hacer si no estás conmigo Baby, bebé Baby, bebé Ya no sé lo que hacer si no estoy contigo Ya no sé lo que hacer si no estás conmigo Ya no sé lo que hacer si no estás conmigo Gracias.